en este segundo vídeo dedicado a la cultura visual me gustaría seguir analizando haciéndonos preguntas sobre nuestras relaciones con las imágenes para empezar quizás interesante enfrentarnos de manera directa a varias imágenes gestos e iconos que tenemos asumidos como algo cotidiano y que quizá no son tan naturales como nosotros pudiéramos pensar el primero de ellos es este si nosotros en cualquier espacio público vemos este icono presente sabemos que tenemos muy cerquita unos servicios no unos baños públicos lo suyo sería preguntarse ahora por qué la imagen de un chico y una chica o por qué el estereotipo simplificado de un hombre y una mujer o bueno al enfrentarnos a un icono como este lo que debemos pensar es que la imagen y su significado implícito no tienen por qué coincidir en el modo en el que nosotros la leemos incluso las imágenes más obvias y sencillas como por ejemplo esta son convenciones convenciones construidas culturalmente nosotros hemos establecido social y culturalmente que esta imagen que este icono es el símbolo vamos a decir universal de los baños públicos de los servicios y esto es así porque hasta ahora nosotros culturalmente diferenciamos entre los baños de chicos y los baños de chicas era un protocolo básico es cierto por ejemplo que ahora las cosas están empezando a cambiar y hay baños unisex y precisamente porque ese protocolo está cambiando el icono que identifica esos baños también está cambiando también está cambiando el símbolo y por eso encontramos iconos como este la segunda imagen que tenemos aquí es es un emoticono de los que todos usamos diría diariamente en whatsapp por ejemplo en cualquier red social es cierto al menos en mi caso que yo otorgaba significado universal a los iconos nunca me había planteado que un icono como este podía ser entendido de diferente manera dependiendo de la edad o del origen cultural de la persona que luego que lo leyese pero bueno en la realidad me puso en jaque en el momento en el que yo utilicé este icono con otra persona mayor que yo bastante mayor que yo y no supo que o no lo no lo leyó de la misma manera que yo yo le quería transmitir que estaba llorando de la risa que era estaba muerta de la risa y esa persona lo identificó como si yo estuviera llorando me preguntó qué te pasa estás bien esto me me hizo me hizo pensar muchísimo en la imagen también no el significado de una imagen sólo puede ser compartido con dos personas si ambos y en el emisor receptor ahora hablaremos de esto comparten el mismo código aunque a ti a mí una imagen nos pueda resultar propia no todo el mundo tiene por qué compartir esos códigos y por lo tanto no todo el mundo tiene por qué recibir la imagen de la misma manera lo mismo sucede con un gesto como este por ejemplo un gesto que hoy en día es podríamos decir totalmente universal no porque gracias a las redes sociales este este gesto se ha vuelto una imagen global pero inicialmente no en todas las culturas tenía los mismos significados leí que en algunos lugares del mundo incluso este gesto hace unos años podía resultar ofensivo claro una vez más la imagen no es neutra entonces la imagen depende ya hemos visto no sólo del código no sólo sino también del contexto cultural en el que es producida y leída descontextualizar una imagen puede generar un problema de mala comunicación o de que no llegue el mensaje deseado y se genera incluso un conflicto claro en realidad todo esto que os estoy diciendo va dirigido a algo en concreto y es que no debemos olvidar que la imagen es un elemento creado y recibido como parte de un proceso de comunicación entonces para entender cómo funciona es necesario que aunque sea brevemente y de manera muy muy somera recordemos los elementos de la comunicación siempre pensando en que la imagen forma parte de ese de esos elementos de la comunicación de ese proceso de comunicación a grandes rasgos a muy grandes rasgos los elementos básicos de la comunicación serían por un lado el emisor es aquella persona o aquel elemento que transmite una información determinada luego tenemos al otro lado el receptor que es aquella persona o aquel elemento que recibe esa esa información y entre ellos se establece lo que nosotros llamamos el mensaje que es la información en sí no esa información que el emisor quiere transmitirle al receptor para que esta información llegue necesitamos un código un código que sería el conjunto el sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje en este caso si hablamos de la imagen sería el código visual pero si hablamos por ejemplo de una carta pues podrían ser no sólo las letras sino cómo cómo generamos las palabras como cuáles son nuestros procesos de sintaxis o sea compartir el mismo código entender el código que utilizamos para poder leer el mensaje obviamente para que esto funcione tanto emisor como receptor tienen que conocer el código si no hay un corte en la comunicación el siguiente elemento importante es el canal el canal es un elemento físico por el que el emisor transmite la información vale y que el receptor capta esa información por los sentidos corporales por eso hablamos de un elemento físico o sea es tendríamos que analizar si esa si ese esa comunicación ese mensaje el receptor lo capta por el oído por la vista por el tacto por el olfato incluso por el gusto no y puede ser un canal que sea natural o sea que sea que circule por un medio natural como sería a través del aire la luz o un medio técnico por último importantísimo también es el contexto sea las circunstancias temporales espaciales socioculturales que rodean al propio acto o al propio hecho comunicativo son además circunstancias que permiten comprender el mensaje en su justa medida que no crean como hablábamos antes no crean confusiones claro porque os repito esto que nos suena al cole no que nos suena algo que vimos hace mil años en el cole relacionado con el lenguaje bueno os lo explico porque conocer todos los elementos del acto comunicativo es si no necesario por lo menos muy importante para poder descifrar un mensaje no o al menos poder leer ese mensaje en toda su plenitud y esto también sucede con las imágenes por eso voy a poner de nuevo tres ejemplos el primero de ellos es este y ante esta imagen yo os hago una pregunta no podemos establecer o imaginar todos los elementos de la comunicación que se generaron en esta en este contexto a ciencia cierta conocemos qué quería decir el emisor quién era exactamente el receptor cuál era el mensaje porque se utilizaba bueno porque se utilizaba este canal más o menos pero podemos conocer todos los elementos pues no muchos de ellos se nos pierden no conocemos por tanto su significado total y absoluto muchas veces cuando leemos estas pinturas rupestres cuando analizamos estas estas obras lo hacemos a través de conjeturas porque nos faltan datos porque nos faltan conocer exactamente todos los elementos de la comunicación que circulan en torno a estas imágenes veamos otra aquí vemos el retrato de aparato de carlos tercero realizado por mengs por el pintor de corte claro en este caso también es muy muy importante reconocer cada uno de los elementos que forman parte de esta obra porque porque es una representación visual simbólica del poder monárquico que la parezca con unas determinadas insignias vestido de determinada manera en un espacio concreto todo ello está destinado son pequeños mensajes visuales que nos transmiten la idea de poder absoluto de la situación de ese personaje como elemento principal del poder político de una nación veamos otra otra imagen aquí tenemos a kim kardashian haciéndose un selfie en el espejo del baño vistiendo ropa interior de calvin klein parece que me he ido muchísimo del tema y sin embargo sigo en la esfera de carlos tercero en realidad que sea kim kardashian la protagonista de esta imagen es importante y la ropa con la que se está fotografiando también kim kardashian es una persona que mueve muchísimo dinero debido a cómo ha gestionado su imagen es lo que ahora se llama una influencer importantísima y está este selfie se lo hizo en un momento en el que ya estaba protagonizando la campaña de publicidad de la ropa interior de calvin klein en realidades volvemos otra vez a una imagen de poder también es un retrato de aparato mucho más casual no circula a través de otro canal en otro contexto social pero sigue siendo una imagen propagandística del poder en este caso económico más que político no es importantísimo en este caso si en el caso del retrato de carlos tercero era básico pensar que esa obra habría sido creada para transmitir el poder del rey allí donde estuviera colgada en este caso tenemos que pensar que calvin klein elige a kim kardashian por el número de seguidores que tiene por la influencia que capta en ellos no y por el aprovechando el poder que tienen hoy en día las redes sociales para hacer publicidad incluso un selfie en un baño vemos que no es una imagen neutra la imagen nunca es neutra es un constructo en el que es tan importante quién la crea como el momento y el modo en el que se produce el intercambio no ese proceso de comunicación del que hablábamos qué código se establece quién y cómo la recibe no es un constructo por tanto que depende del contexto sociocultural en el que se elabora en el que se difunde y teniendo en cuenta que nuestro contexto cultural es el de la sociedad llamada occidental bueno pues vamos a hacer un pequeño recorrido en el que vamos a analizar cómo hemos construido la imagen cómo hemos interactuado con ella a lo largo de la historia eso sí va a ser un recorrido muy muy sumero muy breve y muy superficial pero que nos puede permitir yo creo mirar ya con otros ojos más críticos o por lo menos más analíticos las imágenes que consumimos para empezar quizá lo mejor es ver cómo el diccionario de la real academia de la lengua española define la imagen define el concepto de imagen oficialmente por tanto la imagen según la RAE es una figura representación semejanza y apariencia de algo claro este concepto que ellos introducen es un concepto muy muy ligado perdón a la idea de representación a través de la imitación en mi opinión que no es algo universal en mi opinión es una perspectiva un tanto anacrónica que sólo contempla un tipo de imagen y para nada introduce la idea de la imagen autónoma como por ejemplo podría ser una imagen creada a través de una composición abstracta aquí tenemos una obra de Jackson Pollock Convergence y claro es verdad que la reproducción visual que estáis viendo sería oficialmente una imagen tal y como la define el diccionario pero y el original no sería esto una imagen es como decía una figura una representación una semejanza y una apariencia de algo bueno tampoco tenemos que ser naif a mí esta definición me sirve para iniciar un recorrido no porque esta idea de imagen que representa a algo no que reproduce la semejanza con algo es una idea que parte de la del concepto clásico de la imagen como representación o sea como ilusionismo figurativo y es un concepto que ya surge en la grecia clásica hacia el siglo quinto antes de cristo en la grecia clásica el concepto de imagen se entiende como mimesis o sea como imitación de la realidad el arte era entendido de hecho como la tecne mimetique o sea la destreza la habilidad de representar lo sensible de imitar de generar un ilusionismo figurativo este concepto surge en paralelo al desarrollo del logos del pensamiento filosófico y surge durante el proceso de búsqueda de representación y comprensión de la realidad que le rodeaba pero de una comprensión lógica bien fuese a través de la escritura de la filosofía de la teoría o de la imagen por lo tanto el surgimiento del concepto de mimesis nos habla de que en grecia empieza a surgir el interés por la representación formal de las apariencias lo que siglos más tarde según gombrich se denominará como ilusionismo figurativo y en este producir elementos o representaciones sensibles que transmiten una apariencia de lo real es como va surgiendo el concepto de arte que se generará y se estandarizará en la grecia clásica debo decir por otro lado que en esa época no todo el mundo estaba de acuerdo con ese modo de ver las cosas aunque luego se estandarizase ese concepto platón por ejemplo consideraba que el arte era un engaño pues él rechazaba el valor de la mimesis o sea de la copia como representación de la forma según su teoría de las ideas siendo muy 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 someros en este recorrido el elemento primordial es el concepto la idea una realidad pura intangible inmutable que luego vemos vemos en el representado vemos ya reproducida en el mundo sensible en nuestro mundo no en el mundo en el que nos movemos como una copia imperfecta y corrupta del mundo de las ideas entonces si el arte imita la naturaleza si el arte imita el mundo sensible lo que tenemos como la imagen artística es la copia de la copia entonces él defendía decía que el arte era una copia imperfecta que nos confundía y nos alejaba de la realidad sin embargo su discípulo aristóteles discute esta teoría del maestro para aristóteles las representaciones miméticas no son simples representaciones del mundo sensible él explica que en realidad el arte o sea la tecné se forma de la siguiente manera por un lado tenemos los materiales del mundo sensible la materia prima que sería una materia digamos física pero también una materia visual por otro lado tenemos la introducción de las formas que están en la mente del artífice o sea aquello que el artista tiene en su mente para reproducir y la unión de estas dos cosas entramos en una nueva dimensión que es la dimensión de lo posible de todo aquello que aún no es pero que podría llegar a ser en potencia aquella creación que uniendo el intelecto del artista y la materia con la que trabaja puede desarrollar pues un nuevo elemento por lo tanto aristóteles defiende que el artista se inspira en la realidad que intenta imitarla pero que el resultado no es una mera copia subordinada a las apariencias sino un producto de la combinación entre la realidad sensible y la mente del artista